Diego, hermano... Frente a las oficinas de inmigración de la ciudad de Nueva York, familiares y amigos de Diego y Rosa Macancela llegaron a implorarle piedad a las autoridades para que no los deporten. El dolor que todavía tenemos y sabemos ahora, sentimos ahora en carne propia de todo lo que hemos visto en las noticias de lo que está pasando en otros estados. Y es que el joven de 19 años y origen ecuatoriano fue detenido por agentes de inmigración cuando se preparaba para acudir a la fiesta de graduación de la preparatoria. Su ausencia, la anticipada celebración, consternó a sus compañeros de grado. Cuando no lo vimos en el bus, todos nos preguntábamos qué había pasado. Nadie sabía nada. Y entonces, después de la fiesta, yo miro mi teléfono y veo que mi hermano me escribió un mensaje diciéndome, se lo llevaron a Diego, se acabaron las ganas de fiesta. El inesperado hecho ocurrió un día después de que su madre, Rosa, corriera con la misma suerte. Y para mi hijo... Según cuenta el devastado padre de Diego, su esposa e hijo fueron detenidos por ICE cuando entraron ilegalmente al país en el 2014. Sin embargo, no fueron notificados de que tenían una orden de deportación. Me siento destrozado. Yo me siento destrozado porque nosotros vinimos a este país no para perjudicar a nadie, sino para trabajar y educar a mis hijos y cumplir el deseo de mi hijo que quería educarse aquí en América. Actualmente, ambos se encuentran en distintos centros de detención del área. De momento, abogados de la familia están explorando todas las posibilidades para evitar la deportación de Diego y su madre. Y esta semana, piensan enviarle una carta al Departamento de Inmigración solicitando discreción en este caso y pidiendo un permiso de permanencia en este país para los inmigrantes. En Nueva York, Nayeli Chávez-Geller, Primer Impacto.